¿Nos puede decir cuál es el motivo de esta manifestación? Lo único que estamos pidiendo y estamos manifestando como lo venimos haciendo desde hace un tiempo atrás es exigir el derecho de educación de nuestros hijos al tener una educación de calidad que significa pues todas sus clases completas. ¿Cuántos maestros son los que hacen falta? Actualmente tenemos 294 horas sin maestros. Entonces, afortunadamente de la manifestación anterior nos mandaron maestros para cubrir alrededor de 50 horas pero igual nos faltan 240 que equivale a niños expuestos a una infinidad de cosas estando en el plantel. ¿Qué les han dicho las autoridades del gobierno del estado? Ahorita sinceramente con lo del cambio hay un destapalle, sin embargo no nos interesa quién esté o quién nos conteste sino nada más estamos pidiendo el derecho a la educación a nuestros hijos. Es lo único que estamos manifestando el día de hoy. ¿Esta escuela se compone de dos turnos o es uno? Sí, es turno matutino y turno vespertino. Son alrededor de 36 grupos y solamente 6, 4 del turno matutino y 2 del turno vespertino tienen la plantilla completa de maestros. ¿Esto es para los dos turnos? Así es, ambos turnos trabajamos en conjunto, somos un solo consejo conformado por dos turnos pero somos un solo consejo con un solo objetivo. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? Más que las autoridades estamos llamando a la comunidad, todos los niños tienen derecho a la educación. Sé que en un montón de escuelas está pasando lo mismo y es levantar la voz por nuestros hijos, solamente eso. ¿Después de esta manifestación qué podría seguir? Vamos a seguir trabajando en conjunto, el consejo va a seguir trabajando, seguimos apoyando a los maestros y nada más seguimos hasta que se escuche nuestra voz, las veces que sean necesarias, aunque seamos poquitos, muchos, lo que se tenga que hacer, pero que se escuche nuestra voz por nuestros niños. ¿Algo más que usted agregar? El problema lo venimos arrastrando desde hace muchísimos años, yo soy mamá de un chico que ya pasó de un exalumno de la poli que ahorita se está enfrentando a las consecuencias del no haber tenido toda su plantilla escolar, ahorita soy mamá del nuevo ingreso y es que en este momento estamos llamando a las autoridades, a quien nos escuche las autoridades correspondientes de necesitamos que los chicos tengan sus clases completas, que tengan una educación de calidad, son el futuro y parece que a la gente no le interesa o no le llama la atención el hecho de que faltan 250 y tantas horas que están sin maestros en la escuela y entonces en qué momento los chicos se preparan si faltan muchísimos maestros de los que deberían tener.